¡Ahhh! Hola amigos, hoy es lunes, hoy no estamos así como move de venir arregladas ni nada, por eso estamos así como en pants, move deportivo, así es, sport, con esto del fútbol, del mundial y así es como, sport, porque estoy bailando como una niggi. Oigan, vamos a comenzar con las notas. Ya saben, la buena noticia, ya les dieron la buena noticia, bueno que ahora yo siento que se va a hacer más aburrido, pero la FIFA no sancionará a la selección mexicana por el grito de puto de los aficionados aztecas y que era investigado por la Federación de Fútbol y así lo reporta la agencia AP. El organismo internacional de este deporte amenazó con sancionar económicamente al TRI por supuestos gritos homofóbicos en los partidos contra Camerún y contra el anfitrión del mundial Brasil 2014. Deberíamos haber empezado así con el, ah, puto, y ya. Puedes iniciar. Ok. Brazos. No. Ah, puto. Pero es E, ¿no? Eeeeh, puto. Te diste de haberte ido a Brasil, no sé qué haces aquí. Yo tampoco. Perdiendo el tiempo. El organismo señaló que el grito no es considerado insultante en ese contexto específico, que es lo que decía yo, o sea, no tienen por qué los gays ponerse el saco, o sea. Pero bueno, el punto es que no se va a sancionar a la selección mexicana, por la supuesta conducta inapropiada. El viernes pasado, el entrenador del equipo mexicano, Miguel, mi amor, Piojo Herrera, expresó que no tenemos nada que decir respecto a este famosito grito. Estamos con la afición, ellos lo hacen para presionar al arquero rival y me parece que no es nada grave. Así es. ¡Bravo, Piojo! Como ya saben, amigos, antes del partido se tienen varias conferencias de prensa y todo eso, y tras reconocer el terreno de juego de la arena Pernambuco, el jugador del Real Madrid, Luka Modric, y el director técnico, Blazers, Nico Kovac, lanzaron sendos mensajes provocadores contra la selección mexicana y su portero, Guillermo Ochoa. México es un gran equipo. Han mostrado un fútbol de alto nivel, pero somos mejor equipo y mejores individualidades que México. Estamos motivados. Este mundial nos brinda motivos adicionales para dar un paso adelante. Mañana, o sea, hoy, todo está en nuestras manos y tenemos que jugar muy bien para salir adelante. Por su parte, el primer y su estratega de Croacia, Nico Kovac, señaló que México es el equipo que está bajo presión y que les temblarán las rodillas. Adotar un gol es importante y sabemos que tenemos 90 minutos para hacerlo y tenemos la esperanza de ganar. Yo creo que ellos ya están bajo presión y bueno, ahora podemos comparar nuestras ambiciones y nuestros goles y las ambiciones de México y sus goles, si cualquiera va a tener las rodillas y le van a estar temblando. Deben ser la de ellos. Pese a reconocer la labor de Guillermo Ochoa, el arquero que ha mantenido su arco embatido, Novak minimizó la labor del guardameta, señalando que su delantero Mandzukic le ha anotado goles a mejores arqueros. Ajá. Ochoa es un gran portero, pero todo el equipo mexicano juega bien, pero nosotros anotamos cinco goles, así que tenemos grandes delanteros para poder ser una amenaza para el portero mexicano, señaló el director técnico. O sea, nosotros tendríamos más goles, solo que nos anularon unos. Por su parte, Modric dijo, su portero es muy bueno y ha tenido una gran actuación contra Brasil, pero con todo respeto para Ochoa, Mandzukic le ha anotado goles a mejores porteros que él. Con todo respeto, Ochoa ha detenido o parado más goles a mejores jugadores que a Mandzukic. Mandzukic. Es ok. Entonces, en esta conferencia de prensa, obviamente mi querido Piojo respondió, ni que fuera cocinero para tener la receta para vencer a México. Además de indicar que la presión está sobre ambas escuadras y no solo sobre nuestra querida selección. Así es. La presión está en los dos equipos. Los dos nos estamos jugando la permanencia en el Mundial. Aunque tenemos esa ventaja nosotros, o sea, la del empate. Entonces me parece ilógico decir que estamos con más presión, señaló el Piojo. Además, Herrera calificó la diatriba de Novik como dimes y diretes. Bueno. Y bueno, amigos, ante estas declaraciones que tuvo el director técnico de Croacia, lo único que tenemos que decir nosotras es... en su cara. ¿A quién le temblaron las rodillas? ¿Eh? Infeliz. Lo bueno es que yo no limpio. Bravo México, felicitaciones. Te amamos Chichao, te amamos Márquez y te amamos Guardado, hermoso, hermoso, precioso. Y pues bueno, tú, señor croata... Toma la papa. Toma la papa. Toma la papa. Nomás tres la metimos. Nomás tres. Toma la papa. Toma la papa. Toma. ¿Para qué queremos más? ¿Para qué le damos más? Nomás tres. Toma la papa. Toma la papa. Tienes que bailar. Toma la papa. ¿Quién me dijo que está en un cigarro? Amigos, recuerden, cae más pronto un hablador que un cojo. ¿Y nosotros, Flo? ¿Lo qué? Nada. A ver, ponte a filosofar, Peca. ¿Nosotros qué? Les ganamos. Les dimos una buena ganada. Les gustó ver cómo ganamos. Les gustó vernos ganar. Peca siempre ha querido ser twittera y todas esas cosas, pero ya vieron por qué no. ¡Uh! 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 La Policía Federal de Pernambuco dio a conocer un video de seguridad que ya está super viral y ya todos lo vieron del fin de semana, pero fue fin de semana y no les pude dar la nota y me vale un carajo. Pero pueden observar en ese video de seguridad al mexicano Jorge Alberto López Amores saltar del crucero mundialista en el que viajaba rumbo a la ciudad de Fortaleza. De acuerdo con testigos, el pasado 18 de junio el aficionado mexicano decidió por voluntad propia, ¡ojo! arrojarse desde el piso 15 del crucero MCS Divina hacia el mar. Desde entonces permanece desaparecido y dicen, dicen, que ya puede estar flotando como desecho de tiburón. En los primeros tres segundos del video se puede observar a López Amores en su caída al mar. ¡Uh! Pues yo digo que Fernando Plata me hubiera puesto un 7-1. No, eso es una mentira. Ni siquiera hizo vueltas y sacó mucha agua. Amigos, este mexicano, bueno, no fue el único. No ha sido el único que ha hecho estupideces en los mundiales. Es de pena que siempre los mexicanos en los mundiales hemos hecho pendejadas donde así resaltamos nuestra hermosa cultura, fíjate. En Francia en 98, un mexicano ebrio se orina en el monumento al soldado desconocido. Ok, cámara, una vez, va. Ah no, Corea, Japón 2002. Mexicano ebrio jala la palanca de emergencia por primera vez en la historia del tren bala. En Sudáfrica 2010, con el Waka Waka, sí fue ahí, ¿no? Un mexicano pone el sombrero charro a la estatua de Mandela. O sea, sí da risa, sí da risa, pero qué falta de respeto. Digo, si aquí vinieran y se le hicieran alguna estatua tipo EPN o así, no, bueno, todo mundo les aplaudiría. Por supuesto, Brasil 2014, un mexicano se lanza de un crucero porque según él podía detener el barco. Si te das cuenta, bueno, no, ya, porque... Bueno, mi joven. ¿Qué tal si lo hizo en honor así como a México, tipo Juan Escutia, no? ¡Este, este! ¡México va a ganar! Todavía dijeras, ok, te lo creo si se hubiera aventado con una bandera, pero... Bueno, traía una... Ay, ni siquiera la reina de la selección traía, es pinche amores. Nada. No, ve tú a saber, o sea, la cuestión es que el morro actuó súper mal y dejó en ridículo otra vez a México en un mundial. Les juro que la succión del barco, la que hace con sus hélices y eso... O ponle tú que no, o sea, que no haya pasado algo tan severo. Habían lanzado una alerta de tiburones, pues bueno. ¿Según quién? No, claro. ¿En serio? Claro, las autoridades brasileñas lanzaron una alerta de que había... no ataque de tiburones, pero que sí tuvieran cuidado. Pero estaban en las orillas. Yo vi eso de una playa. Y el punto es que fue una estupidez. Pueden regresar el video cuantas veces quieran y verlo caer por la borda. Amigos, emoción. Emoción, emoción, emoción. Emoción. Otra vez. Seguimos en los primeros lugares, amigos. En mayo, las páginas web del Universal y SP Noticias se mantienen como líderes uno y dos, o primero y segundo, respectivamente, de los sitios informativos más vistos en Internet, de acuerdo con cifras de Comscore. En su espacio informativo en Radio Fórmula, Sire Gómez Leiva señala que la empresa certificadora de tráfico digital más grande y confiable a nivel mundial, indica que el Universal tiene 13.6 millones de usuarios únicos. En la segunda posición está SDP Noticias con 7.6 millones. Y al tercer lugar regresa Milenio con 6.2. En cuarto lugar se coloca Excelsior con 6.1. Y Azteca Noticias se ubica en el quinto sitio, 5.9 millones de usuarios únicos. Todos se andan pisando los talones, pero el Universal sí nos lleva por 7, por lo doble. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Les guste o no, ahí vamos. Bueno, cabe destacar que los datos no se hacen públicos por cuestiones de mercado. Esta es una información que compran las empresas interesadas en los mismos. Las cifras no distan de los datos de abril cuando el Universal lideraba ISDP Noticias se encontraba en segundo lugar. El político tabasqueño Andrés Manuel López Obrador pidió que se deroguen las recientes modificaciones al esquema del programa Hoy no Circula por considerar que afecta a la economía popular ya que ha sido muy golpeada. No miente. O sea, tiene razón. Va a afectar a muchísimos ciudadanos. Es una tontería lo que están haciendo. ¡Tontería! A través de su cuento oficial en Twitter, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, o sea, Morena, escribió, Así, el ex jefe de gobierno capitalino coincidió con Enrique Vargas Anaya, secretario general del PRD capitalino, quien señaló que las modificaciones afectan principalmente a la clase media y baja de la Ciudad de México porque son ellos quienes en su mayoría cuentan con vehículos de más de 15 años de antigüedad o se están acercando a los 15 años de antigüedad, los cuales se van a ver obligados a dejar de circular todos los mugrosos sábados y un día entre semana a partir del primero de julio. O sea, entonces ya, ya mejor no tengan coche. Lamentable. No mami en blue. No, es que es una estupidez, ahora vas a tener que renovar tu coche cada año. Bueno, les digo algo. Yo leí en un comentario que decían que el peje sabe perfectamente que la cuñada, o sea, Tania Müller o esa, es la secretaria del medio ambiente en el gobierno del Distrito Federal. O sea, que si alguien sabía de que Mancera tomaría esta determinación, ponían que era precisamente el zángano tabasqueño, o sea, el peje. ¡Que no sea, pejejo! Yo no sé, yo no sé de quién estén hablando ni cómo, a quién corresponda. O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo, peje, no mami en blue con el hoy no circula. Pero voy a cambiar. Pero, ¿eh? No voy a cambiar. ¿Ah, sí? Estoy escuchando nada de mañana. No, es que es demasiado. Bueno, pasando a otras notas. Autoridades federales confirmaron la detención de Uber Gómez Patino, hijo del líder templario Servando Gómez, la tuta, esta mañana en el municipio de Arteaga, Michoacán. Las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina y el Sistema Nacional de Seguridad detallaron que la captura se logró con base en el seguimiento a las acciones del acuerdo para el apoyo federal a la seguridad de Michoacán entre el gobierno de la República y el del Estado. En seguimiento a las investigaciones... Ok. En seguimiento a las investigaciones, la mañana de este sábado, fuerzas federales ubicaron a un individuo que trató de huir al percatarse de la presencia de los uniformados, por lo que se le dio alcance y fue capturado antes de que pudiera oponer resistencia. El detenido portaba un bolso de piel, o sea, de haber sido una mariconera, el cuyo interior ocultaba un arma corta calibre .45 abastecida con ocho cartuchos útiles, además de una bolsa de plástico con aproximadamente medio kilo de sustancia granulosa con las características de una droga sintética. Eres bien malote, niño. Seguramente sí, no lo dudaría. Refirieron que derivado de las labores de inteligencia en tierra caliente, elementos de la Policía Federal determinaron la zona en donde se presumía que estaban ocultos, presuntos responsables de los delitos de tráfico de droga, extorsiones y homicidios, por lo que establecieron patrullajes de rastreo y vigilancia que derivaron en la aprehensión de este chico. El detenido, al identificarse como Uber Gómez Patiño, dijo ser hijo de Servando Gómez Martínez y amenazó a los elementos federales con que serían asesinados si no lo dejaban en libertad. Le han de haber hecho. Indicó que los policías federales pusieron a Gómez Patiño a disposición del Ministerio Público de la Federación por portación ilegal de arma de fuego y posesión de droga para que se determine su situación jurídica. Amigos. Esto siente que está en la época de Gabá con coreografías. Amigos, esto fue todo por hoy. México, te amamos. Esto fue todo por hoy, amigos. Los vemos mañana. Mañana. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse. Denos follow en Twitter, arroba lapecasecina, arroba nomaminblue y mwah, gubais.